Este video llega gracias a Aizen El Shido, pasen por su canal, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si Levi fuese un titán? Para que todo esto fuese posible, Levi tendría que ser, no tendría que ser un Ackerman, sino un eldiano de la tribu de Kruger. Eldianos que se oponían al rey y se refugiaron en la ciudad subterránea, saliendo muy de vez en cuando a pasarse el poder de generación en generación. Deficientemente tuvieron tan pocos hijos y Levi quedó siendo el último miembro. Muy bien, igual que en la serie original Levi hiciera amistades, pero en esta ocasión sí lograría llegar para salvar a Isabel Magnolia y a su amigo Fubar. Entonces ahí es cuando Levi se da cuenta de que le conviene más estar en el cuerpo de exploración que vivir en el subterráneo. Así que, así fue como Levi se unió al cuerpo de exploración. Entonces ocurriría, como en la serie original, hasta la parte donde Annie secuestra a Eren. En ese momento, Levi al ver que aparentemente no hay nadie, se hace titán y se enfrenta a la titan hembra que la deja agotada y la tumba al piso. Entonces, cuando viene a mi casa, Levi rápidamente sale de su titán y como forma humana, saca a Eren de su titán. Y aunque también se torció la pierna, como es un titán, se regeneró la pierna y ya. Ahora, en estojes, Levi como tiene la pierna intacta, logró sacar a Annie del titán y entonces la golpea para que no se cristalice. Y como en la historia original, atacaría el ti, el titán simio y se descubriría la identidad de los guerreros. En esta ocasión, Levi iría con el cuerpo de exploración y se enfrentaría al titán colosal. Pero está hirviendo y los ganchos se sueltan. Así que, Levi sabe que esta es la oportunidad. Levi se convierte en titán y va a por Berto. Por ejemplo, ¿cómo es Levi? Pues Levi es un titán de 13 metros relativamente delgado. Eso es lo que es Levi. Rainer y Berto se sorprenden de que Levi sea un titán. Entonces, todo queda claro. No podrían ganarles ahora. Berto cae y Rainer corre rápidamente a esconderse. De seguido en las murallas, torturan a Annie. Pero también le harían preguntas a Levi. A lo que Levi cuenta parte de su historia. Y cuenta que nunca lo reveló porque sabría lo que le pasaría. Como le pasó a Eren. Entonces, ahí llegaría el arco de la instrucción donde se enfrentan Levi y Kenny. En esta ocasión, Kenny no conoce a Levi ni Levi a Kenny porque no son familia. Así que, al verse superado por inhabilidades, Levi usa su poder titán para evitar que secuestren a Eren e Historia. Mientras todo esto pasa, Erwin Sveed logra ganar el juicio. Y en el último enfrentamiento entre Levi vs Kenny, Levi logra matar a Kenny. Ante todo eso, Rod Drace se rinde, Historia es coronada reina y Annie escapa de prisión. 40 likes para la parte 2. Chau chau.